Aprovechar al máximo tu ruptura es posible sobre todo si quieres volver con tu ex en un futuro cercano, las posibilidades son buenas cuando te enfocas en hacer lo correcto y seguir algunas pautas, veamos como hacerlo. 1. Debes comportarte de forma real con tu ex. Tú y tu ex han roto, así que actúen como tal. Establece límites. No sigas dando vueltas, llamando a tu ex por teléfono o incluso enviándole mensajes de texto. 2. Puede parecerte muy doloroso cortar el contacto, pero a la larga te va a ayudar. Si terminaron las cosas de una forma mala, cortar el contacto hará que tu ex se dé cuenta de que esto es real, y que tendrá que tomar medidas para recuperarte. 2. Prueba cosas nuevas. ¿Qué cosas no hiciste o no pudiste hacer cuando estabas junto a tu ex? Tal vez siempre quisiste conducir una motocicleta pero sabías que tu ex no lo aprobaría. Ahora es el tiempo de hacerlo. Tal vez estabas demasiado ocupado, u ocupada para ir al gimnasio con la frecuencia que quisieras cuando estaban juntos. Esta podría ser tu oportunidad de hacer el triatlón que siempre has querido hacer. Tal vez quisiste viajar por el mundo pero no pudieron tomarse un tiempo fuera del trabajo. Sal ahí fuera y haz tus viajes. Piensa en las cosas que siempre has querido hacer y ahora que tienes más tiempo libre, pues hazlas. 3. Queda en salir con gente nueva. Tener citas puede ser la última cosa que quieres hacer ahora. Eso está bien, no hay prisa que vuelvas a tener citas o iniciar otra relación. Pero no esperes demasiado. Salir con alguien te dará la oportunidad de obtener algo de confianza, y volver a encender esa chispa romántica que puedes haber estado perdiendo hacia el final de tu relación. Además, no hace daño que le haga sentir un poco de celos a tu ex. 4. Súperate como persona y crece. Romper significa que ahora tienes más tiempo disponible. Esta vez puedes lastimarte o ayudarte, tú decides. Debes tomarte tu tiempo para superar la ruptura, al menos para tener la tranquilidad de pensar en cómo recuperar a tu ex después, pero no te pases todo el tiempo en la tristeza. Haz un balance de tu vida. Pregúntate de forma honesta, ¿cómo podías ser mejor? Y luego actúa para cambiar las cosas. Esto podría significar estar saludable, ir a terapia, pasar más tiempo con tu familia, o asumir más responsabilidades en el trabajo. Si te estableces objetivos y te lanzas a cumplirlos, muy pronto no estarás pensando en tu separación. Y verte ir por tus sueños impresionará a tu ex, y hará que se pregunte por qué rompió contigo. Ya sea que hayan terminado contigo, que tú hayas terminado la relación, e incluso si solo se están tomando un descanso de la relación, no pierdas el tiempo pensando en tu ex. Claro que extrañas a tu ex, eso es normal. Claro, sé que te sientes horrible y vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para solucionar esto, pero esta vez, toma conciencia, las cosas están sucediendo, te guste o no, así que necesitas eliminar todo lo malo. Si no puedes hacerlo por ti mismo, hazlo por tu ex. Cuanto más aproveches este tiempo, vas a ser una mejor pareja cuando vuelvan a estar juntos. ¿Te gustaría saber qué hacer, cómo actuar, y qué decirle a tu ex para que te extrañe, te eche de menos si quiera regresar a tu lado? Accede ahora a la siguiente guía personalizada, haz clic aquí abajo. Suscríbete para que no te pierdas nuestros videos. Un placer y gracias. Un placer y gracias.